¿Qué es el esfuerzo de Castilla y la Mancha? ¿Qué es la situación del transporte público interurbano como paga la Junta? No comparemos situaciones. El director general de transportes de Vídeo Consejería estuvo hace dos días con los usuarios, estuvieron acercando posturas y lo que sí que está claro es que vamos a trabajar por mejorar. No hemos firmado todavía el nuevo convenio, los presidentes de Madrid y de Castilla y León firmaron un protocolo, un documento de intenciones y lo que vamos es materializarlo con una negociación donde trataremos de mejorar al máximo las condiciones, pero no comparándonos con nadie, sino viendo cuáles son nuestras necesidades. Las condiciones y las circunstancias son totalmente distintas. Lo que hay que explicar es que nosotros colaboramos con 1.000 euros por cada usuario en la ayuda al transporte de los ciudadanos de Segovia y de Ávila. Creo que es un gran esfuerzo, trataremos de mejorarlo, pero yo creo que las comparaciones no son correctas.